Hoy nos enteramos, lamentablemente, del fallecimiento de un joven, porque muy, muy joven, 38, 40 años tenía, después de realizar una actividad en CrossFit. Estamos con Sebastián Pessini, el doctor Sebastián Pessini. ¿Cómo le va, Seba? Gracias por venir. Bueno, Sebastián, es como una eminencia dentro de la medicina del CrossFit. Es coordinador médico de Southwick, que es una competencia de CrossFit a nivel mundial. Sé que sabés mucho, además sos médico de Tuluca, que es un... ¿Cómo se dice? ¿Gimnasio? Box. Box, así se dice. Es un box de CrossFit. De CrossFit, que Tuluca está acá en Palermo. Ahora, Seba, a mí me gustaría, por eso quería que vinieras, porque siempre se tiende a demonizar al deporte cuando pasa algo así. Digo, empiezan con el CrossFit mata, el CrossFit... Digo, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿cuáles son los recaudos que uno tiene que tener si quiere empezar un entrenamiento? Digo, porque no es que el deporte mata. No, el deporte no mata, al contrario. Justamente todo lo contrario. Salva vidas. Claro. Eso es lo que pasa, salva vidas. Lo que pasa es que hay que tener los recaudos necesarios para poder hacer cierto tipo de deporte, como es el CrossFit, que es un entrenamiento muy fuerte. En realidad, los recaudos que hay que tomar es para la vida, más que para hacer deporte. O sea, todos los años nosotros deberíamos hacernos estudios. Sí, pero el CrossFit tiene un nivel más elevado, que no lo... Siempre piden chequeos médicos del corazón y demás, justamente por esto. A ver, sí, como en el rugby, como en las competencias de running, todos deberían hacerse estudios. Sí, como en cualquier... Claro. Uno debería ser responsable y antes de empezar cualquier actividad... En realidad, uno debe hacerse de chequeo todos los años. Si uno se quiere, realmente... Partiendo de la base. Parte de uno en cuidarse. Y después tener la responsabilidad de antes empezar cualquier actividad. Digo, la maratón, en una de las últimas maratones... Los gimnasios están obligados a pedir... Es un acto médico, perdón, por el lego. Hay que pedirlo, entonces ese es uno de los puntos. Por otro lado, los gimnasios tienen que tener instructores habilitados para tal fin. Son todas las cosas que van a investigar en esta causa en la que murió Alexis Valencic, que se supone que sufrió un paro cardíaco... ¿Cuántos años está aquí? Mientras estaba entrenando... 38, decíamos hoy que... No sé, 38 y 40 años. Muy joven. Sí, igualmente jovencísimo. Se le hicieron tareas, se le hizo RCP en el momento, pero no pudieron salvarle la vida. Sí, lamentablemente, por lo que pude yo averiguar con gente de ahí del Vox, no conozco el caso exactamente... Muerte súbita. La autopsia, en realidad. Pero, nada, había justo dos médicos y empezaron a hacer tareas de reanimación y lamentablemente no lo pudieron sacar. Sí, acá un problema es que estaba el apto médico vencido. Pero otro problema es quién firma. Porque no es lo mismo cuando acá en Capital Federal te obligan a un certificado médico. Pero puede ser un amigo tuyo que te haga el apto médico con una firmita y ni te vio, o puede ser que vos vayas a un laboratorio de análisis y te hagas todos los análisis cardiológicos y todo lo que corresponde. Entonces, lo que deberían exigir los gimnasios son todos los exámenes cardíacos, no la firmita de un médico amigo. Exactamente. Eso sería lo más recomendable. O sea, no solo llevar el certificado, sino porque cualquiera te lo puede hacer. Yo no le hago a nadie. Claro, sí. Si no veo los estudios... Es la responsabilidad del médico que firma también. Y te agrego una tercera situación. Hay cadenas importantes de gimnasios en donde el apto médico pagás y te lo hacen ahí mismo. Con un médico te hacen el chequeo, pero digamos que hay una contraposición de intereses también. Las dos cadenas más importantes de gimnasio... Vos podés pedir tú una y te haces ahí mismo el chequeo cardiológico. Te hacen un electrocardiograma, te toman la presión y te lo habilitan por el término de un año. ¿Cómo es el tema médico? Sí, a ver, el tema ahí es el siguiente. O sea, yo hago un electrocardiograma ahí en el momento y me indica cómo está el corazón en una camilla. O sea, a mí me gustaría saber como médico cómo está ese corazón ante una actividad deportiva, donde sube la presión, donde sube la frecuencia cardíaca y cómo se comporta. Argometría, algo diferente. Por eso, exactamente. Lo ideal sería hacer una ergometría que ahí me dice cómo el corazón funciona ante un estímulo. En el movimiento, digamos. Exactamente, ante la elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión. Entonces, me dice cómo responde ante eso. En una camilla, la verdad que a mí no me sirve. Un laboratorio completo mínimamente y una placa de tórax. Eso es lo mínimo que debería tener una persona para comenzar a hacer cualquier ejercicio. Eso sería lo más recomendable. Vamos a ir, perdón, vamos a ir al móvil que ahí estamos con Martín Casas, que es el dueño de Tuluca, Palermo. Hola Martín, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Martín. Martín, ¿cómo te toma esta tremenda noticia que nos enteramos del fallecimiento de este muchachito tan joven? ¿Qué es el crossfit? ¿Cómo me toma? Y la verdad que muy triste, o sea, por el fallecimiento obviamente de una persona. Yo no lo conocía. Sí conozco a los dueños del box. Es más, eran alumnos nuestros y demás. Los conozco bastante. Y la realidad es que el fallecimiento que tuvo, como bien dicen, yo no sé o no vi la pericia, pero dicen que fue por muerte súbita. Y podría haber pasado caminando por la calle, podría haber pasado corriendo o en la casa mirando... Exacto. Por eso lo relacionan con la actividad, pero no tiene nada que ver la muerte con la actividad en sí. Sí, que es lo que están mencionando, obviamente, porque estaba haciendo la actividad y demás. Pero es como dice ahí el doctor, el médico, que todos los exámenes, o lo que nosotros exigimos como ente de salud deportiva, es el apto médico que nos autoriza al médico. A nosotros, como decían ahí, a nosotros si nos entregan los estudios, yo no sé, yo no soy médico. No estoy avalado para mirar un estudio para decir si esa persona puede realizar una actividad física o no. Bueno, para eso están los médicos matriculados que dan el aval de que una persona puede realizar una actividad física o no. Tanto esta como cualquiera. Hoy tocó en Crofi, pero la realidad es que... Y Martín, ¿cuál es el cuidado que ustedes tienen? Digo, ¿cómo corroboran que esos certificados estén bien, que sean estudios de verdad, que no sean truchos? Digo, ¿cómo sabés eso? ¿Qué garantía tenés vos que va un tipo o una mujer a practicar a tu lugar y está en condiciones físicas? ¿Hay forma de comprobarlo? Nosotros, o sea, con los... No, la realidad es que con los certificados, con las matrículas, no tenemos la veracidad. Sí, no viene nadie con un papelito X, por más que tenga la firma de un médico, sino lo verificamos mediante entidades, o sea, hospitales de renombre o de confianza o conocidos. Claro. Esa es la veracidad que nosotros podemos darle. La realidad es que hay atrás una matrícula y no estamos investigando los aptos médicos. Nosotros tenemos por sistema, toda la gente tiene que traer un apto médico de determinadas entidades. Esas entidades y esos aptos médicos se cargan en el sistema y la gente por el sistema de turnos, el que no tiene apto médico vigente o no tiene apto médico, no puede... Hacer actividad. El mismo sistema no le deja reservar clases y venir a hacerle la actividad. Y si tiene vencido, ya un mes antes el sistema le manda un despearador en donde le dice que tiene el apto médico vencido, que dentro de un mes le vence y tiene que renovarlo para poder seguir haciendo la actividad. ¿Y ustedes tienen un médico ahí de turno, por ejemplo, por si llega a pasar algo? ¿O tienen que llamar alzame o alguno? ¿Tienen unos 24 horas? Las dos cosas. Nosotros trabajamos con... No, sí, mientras está abierto. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche tenemos un médico que trabaja en toda la... Un equipo amigo que trabaja con nosotros, más allá de, obviamente, el SAME y una empresa privada de ambulancias que tenemos. Y más allá de eso, nosotros en todos los boxes tenemos un desfibrillador que está puesto adentro del box. No sé si lo es. Que no... Sí, convengamos que es... No, no es obligatorio. Pero no debería, te pregunto, no debería serlo porque... Sería lo ideal. Claro, es básico, elemental, ¿no? Sí, totalmente. Y cómo a nivel salud y a nivel prevención no es obligatorio. Es como un matafuegos. A ver. Sí, pero me parece que por ley no... Por eso digo, pero estaría buenísimo que simplemente, ¿no? Creo que coincidimos. Los instructores tienen que tener... Sí, totalmente. Si no estaba ni implementado... No, no, perdón, termina, termina y te pregunto. Sí. Decía que no estaba hasta hace dos años, recién lo implementaron en los estadios. O sea, determinada cantidad de ideas en los estadios en donde tenés mucha afluencia de público y recién lo instrumentaron por ley hace, creo que fue hace dos años. Más allá... Pero sí coincido 100% que debería ser obligatorio. Más allá de la cuestión médica, digo, es una rutina como muchísimas deportivas en las que uno se puede lastimar en el momento practicándola. ¿Los instructores tienen que tener algún tipo de habilitación particular? Sí, los instructores tienen, más allá de la habilitación particular para dar la actividad, tienen hecho y se renueva todos los años el curso de RCP y de prevención. Y nosotros tenemos un instructivo de qué hacer ante una situación, ya sea una lesión, y eso se renueva y se hace todos los años. ¿Pero eso es en tu gimnasio o en todos? Mediante organismos como la Cruz Roja. En mi gimnasio y en todos tienen que tener el RCP. En todos, por ley. Perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Gracias, gracias por recibirnos. Bueno. Mil gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Seba, hay que cuidarse para hacer cualquier ejercicio médico. Es médico. Físico. Físico. Y no, y estaría bueno. Es que para mí es un ejercicio médico, me lo veo tan alejado. ¡Ja, ja, ja! Claro. O sea, yo no te corro ni a la esquina. Pero digo, más allá de, porque si no queda como se murió haciendo, se murió, se falla. Digo, mañana yo puedo ir a mi casa ahora y que me toco a la izquierda, mirando tele, me agarro un parocardía. Por supuesto. Digamos, por eso está la responsabilidad de cada uno, y ni hablar de los gimnasios, de los boxeos en este caso, de tomar los recabos necesarios antes de hacer un deporte. Por eso yo siempre digo que hay que cuidarse para la vida, ¿no? Claro. Para una profesión o para hacer algo en particular. En realidad hay que quererse uno y cuidarse para la vida. Los estudios que hay que hacerse todos los años deberían ir al médico. Y bueno, nada, ser responsables, ¿no? O sea, ante un pedido de una entidad que te dice, necesitamos esto para que vos estés bien. Si te lo están pidiendo no es porque... Exactamente. O sea, pero bueno, lamentablemente hay gente que no tiene tiempo en este mundo que vivimos alocado. Igual es que tampoco toma los recaudos. 10 minutos para ir al médico no tienen, pero bueno. Sí, o les agarra el apuro porque viene el verano, entonces quieren empezar a entrenar. Lamentablemente pasa eso. Pero bueno, nada, lo que tiene que quedar acá me parece es que la gente se tiene que cuidar y tiene que hacer los estudios para toda la vida. Eso sería lo ideal. Gracias. No, por favor. Gracias. 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 Sebastián Pessini, médico. Gracias. Gracias por haber venido.